N.D. News N.D. Lo que pota busca Ya razón ahora, lo bien es caso de varios días en la corte y lo tienen veredicto. Tienen pendientes veredictos de piscadones que habían con más de 300 kilos de droga en la isla de Korshaw. Pero uno de los casos que más te llama atención es uno de Heras Hotel y también su compañera con el abuelo en la isla. ¿Qué pasa para ustedes? Normalmente no se atendía con tanto veredicto, pero está siendo con Mayán. Indentamente Mayán tiene, si no te equivocas, siete o ocho casos con este también de una veredicto. Están fuera mi cabeza, está tratando de tres piscadones con la corte tres semanas pasadas. Están transportando una cantidad de, un lote grande de cocaína. Están fuera de la mano de Guardacosta y el caso se trató. Y ya razón, esto va a dar un veredicto en tres piscadones. También hay un veredicto de un caso de un hombre que tiró un handgranate. En el barrio de Mahuma que tiró un handgranate en un caso, dañó el caso. Es fácil de matar a la gente del caso. Aunque yo sé, no tengo un lugar, pero sé que en el caso hay un veredicto. Y me interesa que la prensa está muy pendiente también para que esta va a dar una decisión mayán de un caso de un político, a medida de uso inicial, como siempre, el Ministerio Público está así, GFS y su señora C. Van der Dey, que esta va a dar su decisión mayán contra el caso.